Yo le tengo el micrófono, tranquilo. Yo le otorgo. ¿Qué? Doctor Juan Carlos Ortega, el evento viviente del Banco de Reyes. Bueno, la satisfacción cuando hoy se hace ya una entrega oficial acá en el municipio de Sabana Torres de 20 soluciones de vivienda. Bueno, es una gran satisfacción ver ya obras hechas en este gobierno, es ver que las familias están empezando a ocupar sus viviendas. Eso quiere decir que estamos haciendo un país mucho más justo y mucho más moderno. Y para el campo, esta es una situación que nos agrada muchísimo, que nos halaga demasiado, y es un trabajo conjunto de muchas entidades donde cada uno ha puesto un granito. Yo sé que ya lo dijo en el video, doctor, pero ¿cómo ahora que ya están las viviendas terminadas ve el trabajo de Fede Tabaco? Bueno, claro que sí. Una de esas entidades precisamente es Fede Tabaco, que en la parte de la gerencia ha hecho una muy buena administración de los recursos. Creo que estamos muy confiados en el gobierno nacional de la buena gestión de esa gerencia y de cómo ha representado muy bien los intereses en la región santandereana y en otras regiones del país de estos programas del gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias.